Música A una mujer con la ilusión de amar Música Ya me voy a la barranca a sembrar Sol por diablo, yo te enseñaré chamaca como ser Acuérdanos, perdió a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Con permiso, regresamos a un abrazo con ustedes Estamos tomados a comerciales, regresamos Música Música